Vamos a marcar con señor, Jorge Luis Hermosa para Audio 15 con sabor Y ahora, con sabor a cumbia, son así Amigos de Gesevicio Audio 15 producciones, salga Eduardo, Diabol, Chiri, Inero La gente de mi barrio, Rico Puerto Grande, Huáscar Rico Huáscar Ese amor, ahora Amigo, ya no sufres tanto Que bien Raúl No estés acabando más tu vida Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha engañado Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha engañado La gente de mi El Salvador María La gente de María Dilo Si quiere marcharse Dejala, dejala ir No, 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 no diga nada Si un amor se va Otro en contra Yoni, Yoni, Raúl Yoni, Raúl Chantalita dice Feliz Cumpleaños Buena y eco Y eran Producciones Acuña Adiós Ese Moisés Te amo Mucha Mucha Unidad Esa Curita Amigo Y amo Tu recanto No estés acabando más tu vida Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha engañado Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha engañado Vanesa de Palermo Fabiola de María Vilar de María Amigos, compañeros, bienvenidos Si quiere marcharse Dejala, dejala ir No, 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 no diga nada Si un amor se va ¿O te encontrarás? Para y eco De ruido Palermo Buena y eco Y eran Y eran Y eran Y eran Y Raúl Feliz Y a Dios Buena y yo Chacalito Chacalí La Malvinas Amigo Ya no sufres tanto No estés acabando más tu vida Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha engañado Y esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha engañado Estudio 15 En Palau Zapatite Morras Para Minocita Morris Allá en el final de Cañete Juegos 3 Anderson Raúl Zapatite Morras Contra el día Muchachi Aponte Si quiere marcharse Déjala Déjala ir No, no diga nada Si un amor se va Otra encontrará Si quiere marcharse Déjala Déjala ir No, 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 no No diga nada Si un amor se va Otra encontrarás Ahora sí Chaco Alito Búrico Cantorante Bájar Bienvenidos adelante Cerro de Lima Studio 15 Ahora Audio 15 Cocheto Perales, el Agustino Día María y el Sacrador Santa Anita Y toda la carretera central y tarde La Victoria Tomás, con la muerte Y mi rico y purito, canto grande Huáscar Chagalito Gato, el amor de William Palomino de la Gran Chagalí Para bailar y gozar En el rey de Magal y Meila con ustedes, señores y señores En este gran efeitáculo de AVE Jueves, jueves, mitad de semana Y ahora, continuando con las canciones Continuando con los éxitos, señor Tim Valero Porque Luis Hermosa, aquí está el tema que dice, maestro